Hola gente de YouTube, estamos acá en un nuevo video para el canal y estamos acá en Garena Free Fire y vamos a jugar en modo clásico estoy muy malo jugando y quizás me matan al toque o creo que si me toca con bot salgo del lobby y me juego en modo cabezal espero que me ande bien porque lo tuve que reiniciar porque era como que se me atendaba demasiado y bueno y bueno gente ya estamos entrando tengo un canal que se llama SB Pro Vígolo que no es tanto bueno mi video pero bueno tengo 3 suscriptores y bueno a ver ponemos aquí gente si se me tilda demasiado eso es lo que odio cuanto menos se me tilda tanto que ponemos justamente aquí a ver si una de calentamiento global y después una de una de... de una ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 la ropa de su vida nos vimos afuera de granero de su vida le di suerte de que estaba haciendo cuando la defensa se subió al auto de un sujeto todavía no si quedan 20 personas ¡Wii! ¡Hala! ¿Ya ves lo que parece? ¿Ya decidieron destreparle suyo? Si no voy a esa fiesta me gustaría saber que algo ocurre solo volví para despedir ¿Dónde está? no tiene una reformatoria tengo una dosis de otra clase de lujos no tiene una zona ¿Dónde está? se volvió en el momento de que se quedara despedida no viene la zona o sea, no viene la zona y quedan 17 personas no me la creo es de octoberte ahora debe haber algo o debe haber algo muy bueno ese de reparar el casco es de octoberte ahora lo que se quedara despedida es de octoberte ahora lo que se quedara despedida es de octoberte ahora que no funciona que no funciona hay gente que lo funciona no 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 y vamos a ver no tenemos que salir Desapareció Qué cara No, 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 no No, 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 no La concha de la luna Bueno gente Hasta acá el video Después voy a hacer una desclasificatoria Y voy a limpiar el celular No, 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 no No, no, no Gracias.